Ganamos un partido muy importante, sabíamos que era un partido muy importante y lo tomamos como tal y hoy por suerte estamos muy felices. Todos sabemos lo que es Román para nosotros, pero bueno, si llegara la hora de que él no pueda jugar, trataremos de hacerlo mejor para que la ausencia no se note. Todos los partidos son importantes, más allá que Central no está teniendo buenos resultados, yo creo que no deja de ser un gran equipo, así que nosotros tenemos que pensar en hacerlo mejor en nuestra cancha, con nuestra gente y tratar de no relajarnos. Somos conscientes de que de ahora más no hay margen de error, tenemos que pensar en eso para poder estar peleando ahí arriba y pensar que cada partido es una final y tenemos que esperar que el rival de arriba se caiga, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para llegar a lo más alto. Gracias por ver el video.